Música Efectivamente en el día de ayer aproximadamente a las 18 horas tomamos conocimiento por parte del Comando de Radio Eléctrico del 101 sobre un hecho que se estaba produciendo en calle Rawson en la firma Vía Cargo allí habrían ingresado delincuentes a esta empresa y mediante intimidación con armas de fuego sorprendieron a los empleados que se encontraron en ese momento por suerte no habían clientes los reducen y los toman de rehenes así que tras el llamado de forma inmediata se concurre personal policial al lugar y bueno, se procede a la detención de uno de los delincuentes quien previo a la negociación con el personal policial que concurrió al lugar se entrega y hace salir del local a los rehenes que se encontraban en ese momento ¿Habría pedido garantías al momento de la negociación? ¿Qué fue lo que solicitó? Sí, en ese momento se entrega directamente al personal policial y bueno, por suerte como le digo ninguna de las personas que se encontraban en el interior del local resultaron lesionadas ¿Habría otros delincuentes implicados en este hecho? Sí, se está investigando en la causa estamos en la plena etapa investigativa circunstancia por la cual no se pueden brindar mayores datos estamos trabajando en la causa no se descarta ningún tipo de medida judicial que se pueda ir desarrollando durante el transcurso del día y bueno, estamos tras la investigación correspondiente trabajó también personal de infantería que debió asistir ante la magnitud del hecho Sí, ante la necesidad y bueno, la magnitud del hecho como usted bien dice se requirió la presencia del grupo de fuerzas especiales y del cuerpo de infantería ya que se montó un amplio operativo cerrojo en el lugar sobre la manzana y la adyacencia de esta firma comercial teniendo en cuenta que se trataba de delincuentes armados en el interior local con personas tomadas como REN una nueva modalidad dentro de la parte delictiva en nuestra ciudad ¿Con esa experiencia crees que esto puede haber sido planificado? Sí, bueno, eso ya entraría dentro de la etapa investigativa y son circunstancias en las cuales en este momento no se puede precisar como le digo, estamos en plena etapa investigativa y seguramente vamos a tener novedades en las próximas horas destacar el trabajo del personal policial de la fuerza de seguridad también que, bueno, permitieron que esto pueda tener un final tranquilo dentro de todo Sí, por suerte, bueno, gracias a la rápida intervención policial y al operativo que se monta en el lugar se pudo detener a uno de los sujetos principalmente, bueno que no haya resultado ninguna persona lesionada tanto como los empleados que se encontraron en ese momento ni persona policial como sí también, bueno recalcar, como le digo, nuevamente la rápida intervención y, bueno, no registro de ninguna persona lesionada ¿No se, bueno, no sustrajeron al final ninguna suma de dinero? No, por el momento se siguen con la investigación pero no habría elementos sustraídos del interior del comercio ¿Cuál es la situación hoy de la persona que fue detenida? La persona se encuentra detenida en el momento de ocurrido el mismo se encuentra detenida y alojada en esta dependencia y de disposición del jugador de turno ¿Tendría antecedentes? Tendría antecedentes esta persona Dishar 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 ¡Gracias!